Dos, tres... ¡Promesa de paz! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer las cosas! ¿Vamos a armar el campamento? ¡Sí! ¡Vamos! ¡La paz, la paz! Escúchame, ni una sola palabra es del muamá. ¿Me estás entendiendo? Ah, del beso. Ya, por favor, no digas esa palabra, ¿sí? Ya, tranquilo, tranquilo. ¡Hay que jugar algo! ¡Hay que jugar algo! ¡Sí! ¿Quién quiere jugar? ¡A la chapada! ¡A la chapada! ¡A la chapada! Yo voy a ver a quién me chapo. No, 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 ¿sabes qué? Mejor juguemos otro juego. Le mata gente. ¡Eso, eso! ¡Chapada! ¡Chapada! ¡Siete pecados! ¡Chapada! 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 ¡Sí, chapada! ¡Chapada! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¿Vamos? Para Gris Brillantina, ¿verdad? Para Gris Brillantina, Lily. ¡Vámonos! ¡Eh, eh, esperen, esperen! ¿Para qué vamos a entrar a la sala? Hace mucho calor adentro. Además, hay tiempo para entrar todavía. Mami, ¿estás esperando a alguien? ¿A Dulce Restrepo? ¡Anita! ¡Anita, hola! ¡Anita, hola! ¿Qué tal? ¡Pero qué coincidencia! ¡Manya, increíble! Yo vengo al cine con Pedrito y te encuentro con Lili. ¡Qué casualidad, Pichón! ¡Qué alegría verte! El Lili se moría de ganas de volver a ver Gris Villandina. ¿Querías volver a verla? Sí, es una de mis películas favoritas. Bueno, Pedrito también se moría de ganas, el flaco. Le encanta. Sí, sí. Me trae muchos recuerdos. Bueno, mi amor. ¿Entramos a verla? Dante, ¿y por qué los lentes así oscuritos? Ah, es para acostumbrar a mis ojos a la oscuridad. Así, cuando entro a la sala, mis pupilas ya dilatadas van a encontrar un asiento al instante. ¡Mosca, comence la dilatada! ¡Mosca! Vamos entrando, ¿no? Mami, ¿sabías que iban a venir? No, no, no. Para nada. Pero... Parece que Pedrito y tú tienen los mismos gustos. Sí, es nuestra película favorita. Veo perfectamente en la penumbra. Así que logro descubrir que allá hay... No, mira. Ahí hay tres. Ahí hay tres y dos adelante como para los chicos. ¡Ay, perfecto! Ustedes, chicos, vayan adelante. Así nos aseguramos que nadie nos tapa. Sí, vayan. Me parece que hay adelante. ¡Perfecto, eh! ¡Perfecto! Vayan ustedes adelante, chicos. ¡Sí! ¡Qué lindo! ¡Perdón! 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 Acá también está bien. Acá también está bien los asientos. Sí. Es una buena ubicación, Pichón. Buen sitio. Bien pensado, Pichón. Oye, para recuperar el hielo, creo que me voy a comprar unos dulces, ¿sabes? No, espérame. Mi amor, ¿puedes ir a comprar unos dulcecitos, chocolatitos, ese canchillo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Eh... Por favor. Sí. ¡Molas! ¡Molas! ¿Por qué? ¡Claro! 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 ¡Dale! ¡Vengo! ¡Ay! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Le contaste a Dante sobre nuestro plan? Todavía no le he dicho nada, todo a su tiempo. Lili, perdóname... ¡Shh! Ya va a empezar la película. A mí también me trae buenos recuerdos. Cielo lleno de estrellas. Y preguntaba si algún día encontraría Al amor de mi vida. Hoy una caricia me llevó a conocer Tu forma de sentir, tu forma de querer Y sin pensarlo sacas lo mejor de mí Si tú eres el deseo que siempre pedí Y un momento Yo dejo de soñar con tus besos No sé lo que pasa Solo quiero estar junto a ti Junto a ti Tu mirada acelera mi corazón ¡Chocolates! 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 ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Ven! ¡Dale uno para los dos Para que compartan! ¡Sí! ¡Ven! 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 Bueno dicen que el diablo sabe más Por viejo mismo diablo Ay! ¿Qué pasa ese viejo tú por dios Si los sueños te caen maravilloso? ¿Qué pasa? Tú te emigres como el vino Anita De tu vencirte Eh... Pues bueno... Vemos la película ¿No? Vemos la película ¿No? ¡Shh! ¡Shh! Gracias papá Ese es mi campeón ¡Shh! 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 Ni una sola palabra de lo que pasó en tu casa en la cocina ¿Está bien? ¿Qué pasó en su casa en la cocina? ¡Lo del mua mua esa cosa! ¡Ah! ¡El beso! ¡Sí! Pero... ¡Shh! ¡Esa palabra no se repite nunca más! ¡Por favor! ¡Júrenlo! Tranquilo o no Tranquilo o no ¡Tú sabes cómo es el beso! ¡Maja la cabeza un poco! ¡Cúralo! ¡¿Qué beso?! ¡¿Cómo que beso?! ¡No! ¡Ella fue la que vino! ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que quiero pan con queso ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Hay un montón! La tía Pepa se olvidó su lonchera ¡Ven para acá! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 I'm glad that you asked me I think it's different for everyone Some of us need work, others need fun Some of us need purpose to overcome But try to do what you love when it's said and done Cause there's so many differences in each of us Trust your gut, it can show you what you want Living life everyday Ahí está nuestra canción Nunca llegamos a bailarla Perdón por haberte dejado en el escenario ese día Perdóname por todo Después hablamos y...